A principios del siglo XIX, a mediados, mejor del siglo XIX, no existía en Argentina una iglesia donde todos los inmigrantes que profesaban la religión ortodoxa pudieran profesar su religión. En todo templo ortodoxo hay una disposición general, que es el templo en sí, después está el santuario, que es el altar, y el templo del santuario que está separado, o resguardado, mejor dicho, por una pared que se llama iconostasio, que es en griego, es una pared que tiene iconos o iconos que están parados. El proyecto vino directamente desde allá y hacía alusión a la arquitectura neo-bizantina, que fue la que se había elegido para toda la Rusia de los Ares, como modelo de iglesia y como la forma de proyectar la imagen de su religión. Toda cúpula, no importa el tamaño que tengan las nuestras, son acebolladas, ¿no? Toda cúpula tiene siempre el mismo significado. La base es más ancha, termina en la cúspide, en la punta, y es la congregación de los fieles que en una sola oración se elevan hacia Dios. En los últimos años, y sobre todo desde que es Monumento Histórico, se conservó y se le dio mucho énfasis en conservar tal cual estaba el proyecto original y sobre todo cuidar mucho la calidad de la mano de obra que mantiene esta arquitectura tan importante para ellos y para nosotros. La verdad que es un lujo tener un ejemplo así en nuestro país. Nosotros tenemos íconos, imágenes, que son de dos dimensiones. No estamos acostumbrados a tener imágenes tridimensionales. En nuestro entendimiento, la tridimensional, la imagen, la estatua, es muy tangible. Y nosotros tratamos de que dentro del templo, sobre todo, los íconos nos transporten algo al más allá. Y lo otro es muy que muy se puede llegar a tocar. Por eso no lo tenemos. Y lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!